LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES David ¿Cómo estás? Feliz tercer lunes de 2021 Feliz lunes Edu y a todos los que nos escucháis Hace el otro día me llegó un meme que decía Oye, han pasado los 15 días de prueba del 2021 Me doy de baja Hablaremos con nuestra invitada de tecnología y de servicios de suscripción Pero bueno, yo creo que hay que subirse al carro Lo que tenemos es cada día que podamos vivir de este año Entonces, el objetivo como siempre es arrancar la semana con ganas, con ilusión No es fácil, evidentemente Y sabíamos que 2021, hombre, pues sería mejor que 2020 Pero no nos lo iba a poner fácil Así que nada, se trata de que le pongamos ganas a eso Desde luego, y además quien siga a David Tomás en sus redes sociales Pues habrá visto como nos ha ido dando píldoras Del por qué, evidentemente, pues dentro de cada una de las vidas de nuestros oyentes De quien nos siga, de quien lea, pues las redes sociales de David Pues tomarse esto con el máximo optimismo posible Porque obviamente, pues ya vamos saliendo adelante No nos lo ponen fácil, pero sí que la cosa está Pues que oye, que cada vez vamos viendo esa lucecita de esperanza Claro que sí Pues bien, ahora sí, vamos a dar ya la bienvenida a Ana Navarro ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias Hombre, un auténtico placer que nos acompañes Porque tenemos con nosotros, pues concretamente A la mujer más influente del mundo en el ámbito de la tecnología Esto es algo que se dice pronto, se dice rápido Y más yo, que acostumbro a hablar bastante rápido Pero entiendo que es uno de esos reconocimientos, ¿no? Que son importantes como tantos Y como lo son tantos Nosotros, obviamente, descubrimos tu trayectoria profesional Pero bueno, que quieras que no Pues ayudan en muchos sentidos, ¿verdad? Sí, supongo que sí No sé, fue una sorpresa Y bueno, pues continuamos haciendo trabajo que es interesante Y a veces salen estas cosas Que te llaman a las 5 de la mañana desde la India Que te han dado un premio Y no sabes exactamente por qué Pero muy contenta, sí Bueno, desde luego Y sin duda, pues que sirva, obviamente, pues para inspirar Para inspirar Que yo creo que nos hace falta muchísima inspiración Y sobre todo reconocimientos, pues Como estos que se dan a conocer, pues a nivel mundial Ana, pues obviamente ha sido premiada, ¿no? Con este premio del Analytics Insight De esta revista Ella es ejecutiva y vicepresidenta de la empresa NetApp Pues ha llegado el momento ahora sí Antes de nada De preguntarte Ya te vamos diciendo que queremos saber Qué es para ti un lunes Pero David Yo creo que llega ya el tercer reto líder De, como decíamos Este tercer lunes de 2021 ¿Qué nos propones? Pues mira, estamos en el mes de los objetivos Este año el reto líder 2020-2021 Cada mes se va a centrar en un tema Y este mes son los objetivos ¿Y qué nos ocurre? Muchas veces ponemos objetivos Pero claro, en aquellas cosas Que nos parecen importantes en nuestra vida, ¿no? Y acabamos descuidando otras Que también lo son Pero que quizá para nosotros no son tan prioritarias El reto de esta semana Consiste en fijarte algún objetivo En un área de tu vida que hayas descuidado Por ejemplo, si te has centrado mucho en tu carrera profesional Y has abandonado tu físico Si has estado centrado quizá, pues no sé En cuidar las relaciones Pero no has trabajado, pues tu desarrollo personal Al revés Si ha habido relaciones que has descuidado El objetivo, digamos Se trata de encontrar un área de la vida Que puedan ser las relaciones Tu físico, el aprendizaje El económico Cualquier área de la vida Que hayas descuidado un poco Y te marques un objetivo para este año Que tengas algo concreto Que quieras desarrollar este año En una de las áreas Que menos hayas trabajado en tu vida Oye, qué maravilloso Además, por lo que respecta al físico Es una excusa estupenda Es esas cosas Mira, es que tengo el foco Todo el foco en el trabajo Y mira, no me he acordado de la dieta Y más con estas fiestas navideñas Que ya nos ha tocado vivir En el que obviamente Pues la COVID no ha faltado Pues bien Bromas aparte Pues obviamente De nuevo un reto líder En el que proponerse Poner foco A tantas circunstancias Que tiene el día a día de uno Y en el que No son menos importantes Por lo tanto Hay que encontrar ese equilibrio Que no es fácil Está claro Pero que yo creo que Es más que posible encontrar El nuevo reto líder Que nos propone Que nos propone David Y que ahora sí Vamos al lío Venga Ana Navarro ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti El primer día de la semana? Pues el lunes Significa levantarse pronto Y tengo varias agendas Tengo una agenda para el trabajo Tengo una agenda Para cosas que tengo que hacer personales Y de lo que estabais hablando De ponernos objetivos Yo lo que hago una vez al año Normalmente durante navidades Es me dibujo un círculo Que pone Ana Y alrededor del círculo Pongo otros círculos Que uno es la salud La dieta Las relaciones El trabajo Yo soy autora De un par de libros Pongo un círculo De autora Entonces los lunes Lo que hago es mirar ¿Qué tengo que hacer esa semana? Para mantener ese enfoque De mis objetivos Y pues empezamos Los lunes por la mañana Normalmente Empiezo las reuniones A las 7 O las 8 de la mañana Con mi equipo En la India O en otras partes del mundo Y como responsable De varias personas Tengo que entrar los lunes Con mucha fuerza Y sonriendo Porque como me ven a mí Me ven las gentes del equipo Que bueno Que bueno Está claro Hay que como decíamos Seguir inspirando Y encontrar este equilibrio Que comentábamos En estas dos agendas Que entiendo Que ahí pues Hay una organización máxima Obviamente para ser El máximo Eficiente Ya no solo en el ámbito Profesional Sino también Y no menos importante En el ámbito personal Pues bien Vamos a conocer De la trayectoria De nuestra invitada De hoy Como siempre Empezando por sus orígenes David Sí efectivamente Ana La primera pregunta Sería Saber un poco Oye Tu infancia Tu adolescencia Cómo fue Si nos puedes contar Un poquito Cómo era Qué aspiraciones tenías Y también Qué tipo de educación Te dieron tus padres ¿Cuáles fueron los valores Que más insistieron Cuando te educaban? Y luego también Preguntarte esto Si te imaginabas En ese momento Si que algún día Vas a llegar a ser La mujer más influyente En tecnología Son muchas preguntas A ver De pequeña Pues crecí en una casa Que había mucho deporte Íbamos a la montaña Nos perdíamos en la montaña Hacíamos camping En la montaña Mi padre corría maratones Y muchísimas veces Hacía que me levantase con él A las cinco y media de la mañana A las seis de la mañana A correr Y él es que me apretaba Otra vuelta Un kilómetro más Luego también Crecí en una casa Que había muchísima puntualidad Siempre comíamos a la misma hora Cenábamos a la misma hora Hacíamos muchas cosas juntos Siempre en familia Una familia muy unida No sé Son estos valores De respeto De respetar el tiempo Y de mucho enfoque Siempre hablando mucho Con mis padres De cómo iban las notas De cómo iban las cosas En la escuela Pero también Un ambiente muy mediterráneo Muy divertido De salir con amigos Pero eso sí Corriendo Corriendo Para estar a la mesa A la hora de la cena A la misma hora No sé Fue una infancia divertida Pero también Creo que Con mucho enfoque En tener buenas notas Una cosa Que mis padres Siempre nos hicieron hacer A mis hermanos Y a mí Fue aprender idiomas Mi padre viajaba Cuando éramos pequeños Y regresaba a casa Y decía En el mundo Se está hablando francés O en el mundo Se está hablando inglés Y ya de muy pequeños Ya teníamos tutores Que teníamos que ir A sus casas A aprender idiomas Y creo que Otra cosa Que me ayudó muchísimo Es de muy pequeña Empecé a jugar A voleibol Y terminamos siendo Bueno Terminé siendo parte Del equipo de voleibol De la De Cataluña Tuve un gran honor De poder ir a entrenar Para las olimpiadas Del 92 Y siempre ha habido Mucho rigor Mucha disciplina De entrenar Entrenar Correr Y no sé Así es como crecí Bueno, no está mal Son valores Que sin duda Te ayudan en la vida Al final Ese esfuerzo Esa puntualidad Quizás son Pilares Que luego Seguro que te han acompañado Hablabas de los idiomas Y tú Estudias 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 Filología Y estudias además No solo Una Sino dos Haces Inglés Y alemán Si tengo bien entendido ¿Qué te lleva Estudiar la carrera De filología? ¿Era un poco Esta pasión Por los idiomas? ¿Pensabas En tu futuro? Sí En principio Cuando estaba estudiando Quería estudiar Filosofía Y hablando Con mis padres No lo veíamos Muy claro Que iba a pasar Con un título De filosofía Y descubrimos Esta facultad Preciosa De filología En la Universidad Central de Barcelona Y empecé Estudiando Filología inglesa Vi que habían Cientos de personas Estudiando inglés O filología inglesa Que es mucho más Que estudiar el idioma Y pensé Que como ya Había tanta gente Estudiando Filología inglesa Tenía que estudiar Algo diferente Para desmarcarme Y Fui a hablar Con 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 los profesores De filología alemana Y me apunté A hacer filología alemana Sin saber nada De alemán Y evidentemente Tuve que Buscar muchos tutores Empezar a ir A Alemania A menudo Y sí Estudié también Filología alemana O sea Hiciste las dos En paralelo Hay un tema Interesante aquí Fíjate que tú ya En ese momento Ya veías la parte De diferenciarte Como algo importante Es decir ¿Qué papel ha tenido En tu vida El siempre buscar Ese ángulo Que te haga distinta Que te dé una Una ventaja competitiva? No sé si ha sido algo Que te ha acompañado Toda tu vida Yo creo Sí Evidentemente No lo hacía Adrede No sabía Pero Siempre tengo Un instinto De Todo el mundo Va para la izquierda Yo voy Yo voy Por otra parte Y eso es muy De instinto No es Intelectualmente Algo que Paso horas Pensando Pero me Fío muchísimo De mi instinto Yo siempre Qué bueno Y cuando terminas Digamos La universidad Terminas Por lo que veo Aquí en el año 90 Que bueno Justo era un momento Todavía de auge Estaba este boom De las olimpiadas De la expo ¿Qué perspectivas tenías? ¿Cuáles eran tus planes? Bueno pues En aquel tiempo Decidí Ir a Berlín A la universidad Humboldt De Berlín Para hacer unos cursos Realizo unos Tres cursos De posgrados Y al mismo tiempo Estaba trabajando Para British Airways Y entonces Estaba trabajando Tenía buen trabajo En el aeropuerto De Barcelona Y al mismo tiempo Iba y venía De la universidad De Berlín Para hacer más Estudios De lingüística Y de De filología Alemana Y es en el 92 Cuando vine A Estados Unidos Y cuéntanos ¿Qué te lleva A Estados Unidos? No sé si fue por un tema De tu pareja En este momento O decides tú venir Y luego conoces a tu pareja En Estados Unidos No, vine a Estados Unidos Con un americano Y también Porque hubo la oportunidad De trabajar Con British Airways En San Francisco Y ya estas cosas Se alinearon Por alguna razón Y decidimos Venir a San Francisco Porque él Es californiano Y no sabíamos Para cuánto tiempo No sabíamos Si era un año O dos años Pero al final Aquí estoy Han pasado Han pasado Unos cuantos años Han pasado Sí Claro, tú ya tenías En ese momento Una visión internacional ¿No? Es verdad que Pues había estado En Berlín ¿No? Que también Son unos años Muy interesantes Para estar en En Berlín Cuando llegas A Estados Unidos ¿Qué es lo que más Te choca? ¿Qué es lo que te Dices, oye Aquí tengo que mejorar Que veo que Bueno Que la La forma de hacer las cosas Pues es mejor Aquí en Estados Unidos O es distinta Y tengo que Dar un salto No funciono así Yo no No soy muy calculada Cuando llegué A Estados Unidos Llegué a California Primero estuvimos En Los Ángeles Y Los Ángeles Es mucho de autopistas Y muy difícil De entender Cómo funcionaba El estado Vinimos un fin de semana A San Francisco Y pensé Bueno Esto es más Una ciudad Como en Europa Que puedes caminar Que puedes conocer A mucha gente Y decidimos Mudarnos A San Francisco Y una de las primeras Cosas que pensé Es ¿Dónde están Los americanos? Cuando estaba En San Francisco Y había visto Películas americanas Y que todo el mundo Era blanco Que todo el mundo Era guapísimo Me acuerdo estar En autobuses Que nadie iba en autobús En San Francisco Todo el mundo Tenía su coche Empecé a entender La diversidad Hay muchísimos Latinos Aquí Hay muchísima gente De color Muchísimos chinos En el área De la bahía Y no veía Muchos blancos O europeos Y al trabajar En British Airways Yo sabía Que no quería Quedarme A trabajar En un aeropuerto Y es cuando Empecé a fundar Mi primera compañía O sea Que tú Porque a ver Tenías en principio Un trabajo estable ¿No? Bien Bien remunerado Y decides Abandonar Tu puesto Para montar Tu primera empresa Lo hice en paralelo Mientras estaba Trabajando para British Empecé a fundar Mi empresa Así en paralelo Que este Yo es una recomendación Que siempre hago ¿No? Es decir Que quizá Hay mucha gente Que se lanza a emprender Un poco al vacío Pero está bien Que tengas un tiempo En que lo vas probando ¿No? Y que veas Si tiene sentido No sé si es algo Que volverías a recomendar ¿O crees que ahora Tiene más sentido lanzarse a la acción? No, no, no Siempre Siempre que hablo Con quien quiera Con quien sea Siempre digo No te vayas de este trabajo Hasta que el otro trabajo Este seguro O que tengas la idea Muy bien formada O que te puedas Mantener ¿No? Hay muchísimas facturas Que pagar Y tenemos que ser Muy realistas también Y ahí en esta En esta empresa Cuéntanos un poco ¿Qué hacíais Si llegaste a tener equipo? ¿Cómo fue un poco La evolución De este proyecto? Sí Pues el proyecto Fue abrir Una agencia de traducciones En la ciudad de San Francisco Yo no veía Alguna No, no veía ninguna Entonces abrí Esta agencia De traducciones Y lo que pasó Es empezamos A hacer traducciones Para la ciudad De San Francisco Para Levi's Levi Strauss Y poco a poco Empecé a trabajar Con clientes Del mundo Del mundo Tecnológico Porque esto Es el Silicon Valley Y empecé A involucrarme Con un par De empresas Que necesitaban Más que traducciones Necesitaban Entender Cómo funcionan Las cosas En Europa O cómo O cómo Podrían Entrar En Latinoamérica O cómo Podrían Entrar En Asia Entonces Me enfoqué Más En empresas Tecnológicas Y un día Uno de mis clientes Me recomendó Para que fuera A trabajar O fuera A entrevistarme A una compañía Que estaba empezando Que se llamaba Cisco Que es la Compañía más importante De telecomunicaciones De aquí Del Silicon Y creo que Con 26 27 años Ya empecé A trabajar En una corporación Que bueno Sí Cisco Systems Que es una Una empresa enorme Ahora Pero en su momento Entiendo que sería Casi un poco Como una startup Y cómo fue Esa transición Es decir Esto también Es un poco A veces El estar en el sitio Oportuno En el momento oportuno Que también Para llegar allí Pues claro Tienes que conocer Gente que te recomienda Que te ayude ¿Cómo fue esa transición De pasar a una empresa Tecnológica Viniendo pues De tu propia compañía Y anteriormente Trabajando en una empresa Más tradicional Como British Airways Bueno Fue un choque Bestial Primero porque Yo era muy joven Y No entendía Cómo funcionan Las corporaciones Me acuerdo Los primeros Meses No entendía Cómo es que Me iban a pagar Tanto dinero Por Alguien como yo Que nunca había Entrado en una empresa Tan grande Los primeros años Fueron de muchísima Ansiedad De no entender Cómo funcionaban Me acuerdo Estar en las primeras Reuniones Que me invitaban No sabía Por qué me invitaban No sabía Que era Un objetivo Un propósito Un propósito O escribir Una estrategia Entonces Lo que tuve que hacer Es escuchar Muchísimo Y meterme En reuniones Y bueno Pues el primer año Fue difícil El segundo año Fue mejor Y en el segundo año Ya me vendí Mi empresa La transpasé Y ya me dediqué Totalmente a Cisco Y formé parte Del primer equipo De globalización De Cisco Y ahí fue Cuando ya aprendimos Cómo teníamos Que ayudar A que Cisco Tuviera éxito En el Brasil O tuviera éxito En Italia O tuviera éxito En Rusia Claro Pero esto era algo Que tú no habías hecho Es decir Que para ti También fue un aprendizaje Todo este proceso Entiendo que Lo que decías Esa tensión Por un lado Pues hombre Esa responsabilidad Pero por otro lado También esa inquietud De aprender De intentar hacerlo bien Sí, sí Las dos cosas En paralelo Mucho nerviosismo Y ansiedad Pero Tienes que sobrepasarlo Tienes que Intentar Escuchar Y ver Y tener mucha Tranquilidad De que Bueno Pues si te han escogido Y estás ahí Será por alguna razón Y Cada vez Involucrarte En proyectos Más interesantes O diferentes Yo estuve En varios equipos Dentro de Cisco Y cuando Puedes moverte Dentro de una empresa Es lo mejor Porque empiezas A entender La empresa mejor Claro Ana, a mí Hay una pregunta Que me viene ahora Es la siguiente Claro Tú Muy joven Decías 26 27 años Te dan un cargo De responsabilidad Y seguro Que tenías la capacidad Si no No estarías donde estás Pero ¿Qué peso ¿Qué peso crees Que tiene Esa confianza Que te dan Quizá Sobre todo En Silicon Valley Que se exige mucho Pero también Se espera lo máximo De las personas Y Yo tengo la teoría Que esto al final Hace que tú Te impulses Es decir Comparado con Empresas tradicionales Donde quizás Todo mucho más Controlado Donde se te da poco espacio Para la creatividad Es probable Que tú puedas ir A menos En cambio En un entorno Como el de Silicon Valley En el que se espera Lo máximo de ti Y que la gente confía Pues que vas a Superarte Y vas a ir a más Yo creo que esto Te lleva a un círculo Virtuoso Que te hace Mejorar como profesional No sé tú Que lo has vivido En primera persona ¿Qué nos puedes decir? Yo veo las dos cosas Veo gente Que entra En las empresas En las corporaciones Y salen Salen porque La presión Y el ritmo Es difícil Una de las primeras Cosas que vi Es que Mis compañeros Era gente Que hacía Muchísimo deporte Había gente Corriendo maratones Yo pensé Bueno Esta gente Son como atletas ¿No? Tienes que Mantenerte muy fuerte Pero si es verdad También Por otra parte Que ellos Te dan muchísimas clases Las clases Hay muchas clases De aprender A escribir Una estrategia Hay clases De aprender A hablar O presentar A ejecutivos Hay clases De De cómo trabajar En equipo De De todas las tecnologías ¿No? De aprender Los productos Hay muchísimas clases Lo que tienes que hacer En estas empresas Cuando entras Es saber un poco Tu lugar Y tu pasión Y enfocarte Porque puedes perderte Puedes ir por muchas partes O muchos caminos ¿No? Pero la oportunidad Está ahí Si tienes La energía El tiempo El tiempo Y el enfoque De aprender Y la buena actitud Porque no solo es el conocimiento tecnológico Lo que es muy muy importante aquí Es saber Cómo trabajar en equipo Cómo hacer las cosas Es más importante casi a veces Tener la paciencia Saber trabajar en equipo Es tan importante Cómo entender la tecnología O la estrategia Que tienes que seguir Pero hay clases Y la oportunidad Está ahí ¿No? Bueno, esta parte que dices Es fundamental ¿No? Esa apuesta por Por tu equipo Que constantemente Está aprendiendo Que le des facilidades Pues al final te ayuda ¿No? Y esto En algunas empresas Todavía no está claro Tú sigues evolucionando ¿No? Pasas por varias compañías Del sector tecnológico ¿No? Por Xerox The Design B&W Ware O sea, has estado en varias Cuéntanos Estos cambios Cómo he tenido ¿Qué te ha hecho cambiar De una empresa a otra? ¿Es buscar una nueva oportunidad? ¿Era un proyecto? ¿Por qué estos cambios? ¿No? Antes de llegar ya finalmente A NetApp Sí En los años 90 Y al principio De los años 2000 Era bastante fácil Cambiar de compañía Y yo cambié de compañía Varias veces Para aprender cosas nuevas Y para hacer más dinero Tenía ya niños pequeños Para poder comprarme una casa Que son bastante caras Por cierto Que son muy caras Yo me acuerdo Cuando llegué en el 92 Y vi el precio de una casa Y dije Yo aquí nunca voy a tener nada ¿No? Entonces Cuando entiendes Que si te mueves Que si aprendes Que si puedes Lanzarte un poco Con mucha Vulnerabilidad No sé si La palabra es esta Pero Si te atreves Y tienes iniciativa Y vas estudiando Puedes Puedes ir subiendo Y puedes mejorar Y yo nunca me fui De una compañía A otra Para ir a menos ¿No? Si en Cisco Era jefe de proyectos En Xerox Ya fui jefe de programa Y después Si en Xerox Fui jefe de programa En Verisign Ya fui jefe senior De programa ¿No? Y ya Cuando marchas De una compañía Para ir a otra Normalmente aquí Es para vivir Más cerca De tu trabajo Para hacer más dinero Para tener un cargo Más grande O para aprender Una tecnología Diferente Entonces La gente Si calcula Estos Estos movimientos Y yo creo Que también lo dice A mí hay otro Otro tema ¿No? Que Claro tú Ahora has sido reconocida Como la mujer más influyente En tecnología Pero volviendo a los orígenes Estudiaste filología ¿No? Que alguien diría Oye esto está muy alejado De lo que De lo que estudiaste Pero Y esto es algo que creo Que viviremos todos ¿No? O sea Todos nos tenemos que reinventar Todos podemos aprender de cero ¿No? Y en tu caso Pues Con Bueno Con unos cuantos años Ahora tienes un conocimiento Bueno Hasta posicionarte Como Como el mayor Exponente mundial ¿No? ¿Qué le dirías a alguien ¿No? Porque Esto lo Vemos a personas ¿No? Que están como muy encasilladas En una posición Y parece que no puedan cambiar ¿Cómo? ¿Qué le dirías para animarles ¿No? Si tienen esa Esa oportunidad de cambiar ¿No? De intentar hacer otra cosa distinta Porque es verdad que Que a veces tenemos esa limitación mental ¿No? Oye pues yo Yo trabajo en la industria Pues imagínate ¿No? En la Pues en la industria Financiera Y no voy a poder cambiar Y no voy a poder cambiar nunca De industria ¿No? Y yo creo No sé Me da la sensación Que todos vamos a reinventarnos Bastantes veces profesionalmente No sé tú Cómo lo ves Lo que va a pasar En los próximos años Es posible Es muy posible Hay una frase aquí Que dice que la suerte Se encuentra con la gente Bien preparada Si estás en un campo Y quieres cambiar de campo Tienes que empezar a cambiar de campo Tienes que empezar a leer Sobre el otro campo Tienes que asociarte Con organizaciones del otro campo Tienes que empezar a asistir a conferencias del otro campo Tienes que cambiar tu currículum ya Para explicar cosas del otro campo El cambio no pasa solo El cambio eres tú El cambio lo haces tú Lo tienes que preparar tú Y es un proyecto casi diario Si quieres hacer un cambio muy diferente ¿No? Yo en el tema de ingeniería Pues estoy Desde que ya estaba En la universidad En Barcelona Cuando tenía amigos Que querían usar su filología Para abrir una editorial O para hacer traducciones O para ser profesores de un idioma O marcharse al otro país Yo ya empecé a hacer traducciones técnicas Y trabajar por Creo que también trabajé Para una compañía de software En Barcelona Y creo que Llegar A posiciones muy altas En plan vicepresidente O presidente de una empresa Es un proyecto de muchísimos años Aquí estar a esta posición En el Silicon Valley Ana Y antes mencionabas Pues a tus hijos ¿No? Y el tener una casa Oye Este es uno de los temas Que a nosotros nos preocupa mucho Lunes inspiradores El poder conciliar Hemos tenido pues a Laura Baena Del Club de Manas Madres Elena Gómez del Pozuelo ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo has vivido la conciliación Con este desarrollo profesional Tan importante que has tenido? Pues es muy difícil ¿No? Cuando los niños eran menores No viajaba Estaba más en casa Ya cuando ellos Eran un poco mayores Yo viajaba Casi cada cinco semanas Estaba fuera Entonces es difícil Me acuerdo la primera vez Que tuve mi primer viaje De trabajo a Nueva York Llorando la primera noche Pero bueno Luego ya ellos son Están muy muy acostumbrados Y entienden que vivimos Bastante bien Gracias a mi trabajo Y también ellos son muy Muy independientes Pero es muy difícil Es difícil porque Cuando terminas las reuniones Tienes que hacer deberes Preparar la cena Limpiar la casa Lo que sea ¿No? Y trabajamos muchísimas Muchísimas horas Muy muy importante Escoger a una buena pareja Y pues muchísimo diálogo Y reparto de tareas en casa Y también que los niños Empiecen a aprender A hacer cosas Solos en casa Porque aquí tiene que Participar todo el mundo Es un balance Hay días buenos Hay días malos Pero bueno Generalmente estamos muy bien Es como Hay que tener esa actitud ¿No? Y saber que no es fácil Pero bueno Hay que poner de parte De todos Sí Oye y luego también Tú creaste Women in Localization ¿No? Creaste esta asociación Sí Cuéntanos un poco el objetivo ¿No? Además hace ya 13 años Que la montaste ¿No? Que bueno Pues ya es una trayectoria importante Sí Es una ONG He fundado cinco Normalmente son siempre para apoyar a niños pequeños o a las mujeres Women in Localization la fundé con dos amigas, dos empleadas mías cuando trabajaba en Verisign Antes de tener hijos No veíamos a muchas mujeres en cargos ejecutivos Y queríamos empezar a conocer quién eran las mujeres en el campo de globalización de otras empresas ¿No? Te hablo antes de que Facebook no existía ¿No? Cuando Facebook estaba empezando a salir ese primer año Entonces éramos tres, luego diez, luego veinte Luego ya algunas mujeres de Irlanda querían unirse Y ya pues sacamos la ONG en plan mundial Y estamos en 30 países Ahora hay miles de personas Hombres y mujeres pueden asociarse Y estamos ahí para buscar a mujeres que están liderando O las formamos para que sean líderes Qué bueno Oye, esa parte también es importante ¿No? De cuando tienes éxito profesional O incluso antes ¿No? El dedicar un tiempo a apoyar a los demás ¿No? Y en ese sentido yo sé que tú estás muy conectada Y dedicas tiempo pues a ayudar a emprendedoras A emprendedores, a fundaciones, a ONGs ¿No? Y esto es algo que es importante ¿No? El poder también pues aportar tu granito de arena Y estoy convencido que te ayuda también a ser mejor profesional y mejor persona ¿No? Y es algo que siempre intento recomendar ¿No? Que des un poquito de tu tiempo y claramente es algo que tú haces Y te agradecemos desde aquí ¿No? Que tengas siempre esa voluntad de ayudar Sí, yo creo que es esta última parte De que yo también disfruto mucho aprendiendo ¿No? Es como cuando fundé mi empresa en San Francisco Fue una de las primeras cosas que también fundamos una agrupación Para todos los traductores de San Francisco ¿No? Y así es cuando empiezas a aprender y a ver y a saber Y cómo lo hacen y qué tecnología Y quién es bueno, quién es malo Y aprendes de todo el mundo ¿No? Sí Oye, nos queda una última pregunta para terminar Y es ¿A ti quién o qué te inspira? Oye, me inspiran las personas que ahora son presidentes de mis ONGs Que continúan con nuestras ideas Me inspiran mis hijos, evidentemente Porque están en la universidad Y entienden el mundo de maneras muy diferentes Me inspiran emprendedores de la China De Cataluña, del Japón Me inspiran muchas mujeres aquí en el Silicon Valley Que son impresionantes Yo busco inspiración por todas partes ¿No? Me inspira gente mayor que voy a caminar por las mañanas Que tienen 80 años y caminan más rápido que yo Hay que buscar inspiración por todas partes Qué bueno, oye, qué maravilla Ana, de verdad ha sido un auténtico placer Que hoy nos hayas acompañado Sin duda nos has inspirado Lo seguirás haciendo Te deseamos todos los éxitos Toda la suerte Y que por favor Que todo lo que venga Y todo lo que nos puedas llegar a contar De nuevo en este presente 2021 Esperanzador, pues que nos lo puedas contar de nuevo Aquí en Lunes Inspiradores Gracias y cuídate mucho Muchísimas gracias Y ya sabéis que esto es Lunes Inspiradores David Tomás, tú también cuídate Pero bueno, ya sabes que es algo Que te voy comentando por WhatsApp Que me preocupo mucho Exacto No nos preocupéis David está estupendo Hay que hacer un llamamiento a la comunidad Bueno, lo que iba a recomendar Oye, si podéis visitar la página de Ana TrulyGlobalBusiness.com Donde encontraréis su página con información suya Su libro, vídeos Así que os animo a todos Que la podáis conocer un poco más Y podáis seguirla en redes sociales Que siempre tiene información importante que comentar Así que nada, muchísimas gracias Ana Gracias a todos por seguir aquí Tercer lunes de mes Vamos a ir a dar lo máximo Porque además ahora viene el famoso Blue Monday Que es ese lunes que todos nos dan los objetivos Así que vamos a intentar mantener esos objetivos Y seguir motivados e inspirados lo que queda de año A por ello, esto es Lunes Inspiradores Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal de YouTube A nuestra cuenta de iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Arroba Lunes Gracias por ver el video.